¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Sabes qué, ratón? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Hemos llegado a el momento especial... El momento especial. El momento especial del programa de los payasónicos. ¿Ah, sí? Es el momento... ¡Chalet! Muy bien, el momento de chalet. Y este momento... ¿Sí? Es el momento que más adora y más quiere. ¿Quién creen? ¿Quién creen? Ratón. Porque a ratón le gusta mucho comer... ¡Queso! ¿Qué es eso? ¿Te gustan los quesos? Sí, me encantan los quesos. Pues quiero decirte que chalet es los mejores quesos. ¿Y sabes qué tenemos, ratón? ¿Qué? ¿Vamos? Vamos. Vamos con campita y con regalito. ¿Ok? ¡Wow! ¡Vamos para allá! ¡Mira, Pompom! ¡Chalet! A ver, a ver, momento. ¡Pompom! ¡Alto! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡Mira, Pompom! Ándale, a ver Este es un momento especial Porque Chalén hace que todas las ocasiones Todos los momentos sean un momento especial Así es A ver, a mí me gusta Quiero decirles una cosa A mí me gusta mucho con las hamburguesónicas A mí con los tanguichónicos A mí con un rico espagueti A mí solito ¿Momento cómo que con espagueti? Con espagueti ¿Y ese se pone arriba? Sí Y rociadito con espagueti Puede ser en pedacitos o se derrite ¿También? Una cosa, ¿tú sabías regalito? Que cada cuadrito de estos de Chalet Equivale a un vaso de leche ¿De veras? Un vaso de leche Pues déjame me tomo mi vaso de leche con Chalet A ver Muy bien Imagínate este con unos sándwiches Sabrosísimos O con las hamburguesónicas Chalet es el de la casita, ¿verdad? Sí, sí Y el de la vaca ¿De la vaca? Sí, porque aquí dice Ah, sí, es cierto Que está hecho 100% leche de vaca ¿Eh? ¡Oh, yo quiero un Chalet! Aquí está Bueno, pues come Chalet A ver Come, come El avioncito A ratón Porque a él le gusta más A ver, campita Yo acá tengo el mío Acá tengo el mío Este está tan rico Que me lo puedo comer como botana En lugar de cacahuatis, ¿verdad? Oye, es que es cierto ¿Ya lo probaron, amiguitos? Es el momento para que lo prueben Ahorita les vamos a dar Chalet A ver, a ver, a ver ¿Chalet? ¿Chalet? Un momento especial con Chalet Un momento especial con Chalet Muy especial Y está hecho con leche de vaca 100% leche de vaca ¿Ok? All right ¿Quién quiere Chalet? ¿Quién quiere Chalet?